En diciembre se cumple ya con el 80% de la recolección del grano en el Cantón Generaleño y en Volcán de Buenos Aires, por lo que ya en el Instituto Costalicense del Café tienen una estimación de la producción de esta cosecha que se espera se logre en unas 260.000 fanegas. De acuerdo con el director regional de la institución, Recaredo Mesén, hasta el momento la producción está bien, sin embargo se presentaron algunos inconvenientes como la falta de agua porque llovió poco en comparación con otros años. Ha venido con bastante normalidad, aunque al inicio hubo alguna dificultad porque se reportaba el tamaño de grano un poco pequeña, luego que fue un verano que dificultó la fertilización, lo que fue la asistencia del café, y entonces asociado a eso se decía que iba a haber una producción menor. Sin embargo, las estimaciones del ICAFE hablamos de ahí, de que vamos a estar obteniendo un volumen, como les decía, de 260.000 fanegas en la cosecha 2015-2016. De cumplirse la proyección estimada para la presente cosecha, sería muy inferior a la de 2014-2015, que fueron 290.000 fanegas, es decir, unas 60.000 fanegas de café menos. En el ICAFE están conscientes que muchas situaciones aquejan, como el clima, y que se está en proceso de recuperación de muchas plantaciones a la afectación de la enfermedad de la roya. Pues sí, fue más alta. Tenemos que recordar que venimos de un efecto negativo por parte de roya, y que nos sigue afectando. Entonces la disminución aunada a todo lo que le comentaba anteriormente, de la falta de agua, que dificultó la fertilización de los cafetales, ha favorecido o nos ha desfavorecido para llegar a la productividad, a la producción que tuvimos el año anterior. Además, la producción es bianual, es decir, cada dos años la planta produce más. Hay una bianualidad en el cultivo y en la zona también, obviamente. Estábamos para una cosecha baja y la próxima cosecha alta, digamosle así. Esperamos que la próxima tengamos un repunte. La actual cosecha se espera que concluya en marzo de 2016, cuando se recolecte el café veranero. En Pérez Celedón y Volcán de Buenos Aires de Punta Arena se contabilizan unos 9.500 productores.